El primer meetup de la zona de Madrid para Jenkins. En España tenemos uno en Barcelona, otro en Sevilla y este es el tercero. Ya hemos superado el de Sevilla en miembros y parece que en asistencia. A ver si para el siguiente pisamos a Barcelona y empezamos a darle un poquito de nombre a esto. Para este primer meetup lo que quería es contar un poco cómo ha ido evolucionando el uso de Jenkins a lo largo de estos dos o tres últimos años. Cómo ha sido muy positivo la introducción del plugin de Pipelines y de todo el ecosistema acompañado, pero que no es oro todo lo que reluce y hay algunas cosas que han supuesto bastantes pegas. Al menos para mí las he sufrido bastante. Principalmente lo que vamos a ver son los límites autoimpuestos por el ecosistema de plugins, cuáles son las problemáticas que nos hemos ido encontrando y unas pequeñas buenas prácticas que al menos para nosotros nos han ayudado en el trabajo día a día. Hay que decir que todo esto que vamos a ver está puesto en práctica. Desde que el plugin de Pipelines se arrancó lo estamos aplicando en Estratio para la entrega o despliegue continuo de todos los desarrollos o de gran parte de los desarrollos que se hacen. Con lo que es algo razonablemente sólido y fiable. Vale, un poco sobre mí. Soy Javier Delgado. Hace tres años me contrataron en Estratio con un rol de QA. Hace dos años y medio que estoy en Estratio sin realizar ninguna tarea de QA. Y bueno, ese es mi handle de Twitter y mi cuenta en GitHub por si a alguno se aburre mucho y le apetece ver algo de código. Bueno, os decía por dónde vamos a ir pasando un poquito de la historia de Jenkins para ponernos en contexto, ver qué límites nos hemos encontrado, cómo hemos podido sobrepasar algunas de los baches que han ido surgiendo por el camino y esas buenas prácticas. Empezando por el principio, el año 1 antes de Pipelines. ¿Qué era lo que teníamos? Una ruina. Un conjunto de jobs gestionados a mano desde una interfaz web que era de todo menos responsive, que en el mejor de los casos se podían encadenar jobs, donde aplicar lógica a las distintas etapas era razonablemente difícil y la visualización era bastante floja. Esto es un caso real que teníamos en Estratio, donde se ve que hay un montón de jobs con la configuración que se corresponde en varios elementos de scroll dentro de una misma ventana con algunos elementos de configuración que ni siquiera eran intuitivos. Este es el archivo de configuración de un análisis de SonarCube, utilizando el runner de SonarCube, y que en el mejor de los casos permitía un paralelismo existente, pero difícil de manejar. Está claro que esto, por aquí vamos mal. ¿Y qué es lo que hicieron la gente de CloudBees, que son los que están detrás de Jenkins? Crear el plugin de Pipeline. Un plugin donde, siguiendo el precepto de Pipeline desde el código, puedes definir en un Jenkins file cuál va a ser el flujo de ejecución de los jobs que se ejecutan en Jenkins. Como pasamos de una interfaz basada en ratón y teclado a código, código que se parece mucho a Groovy, pero no es Groovy, pues bueno, tenemos algo tan sencillo como un iterador, como un if. Todo el conjunto de plugins que se han añadido al ecosistema de Pipelines nos da un alcance bastante amplio y permite alcanzar muchas cosas. Este Pipeline, que es súper sencillo, equivale a la anterior ventana de configuración sobre la que había que hacer scroll tres veces y al final lo único que hace es ejecutar un test compile. En la anterior situación es incómodo, sobre todo a la hora de mantenerlo, a la hora de versionarlo, de controlar quién ha hecho qué cambios, en cambio esto es muchísimo más limpio. Parte de lo que ofrece el ecosistema de plugins de Pipeline son algunos steps, como puede ser SH, la ejecución de un script de BAS. También está la alternativa para Windows, que no la he utilizado, creo que es BAS, no, no lo recuerdo, no lo sé. Tenemos posibilidad de decorar el log con un conjunto de timestamps para ver cuál es el tiempo de cada ejecución. Podemos provisionar un agente donde se ejecute solamente un fragmento de código, ejecuciones en paralelo, descarga de código, lectura de archivos y despliegues en marazón de una aplicación. Y os decía, está muy bien, pero está tan bien que nos restringen, nos restringen mucho y es una de las peleas. La primera, se trabaja en un entorno que está dentro de una sandbox. Hay un plugin que limita cuáles son los métodos a ejecutar, bloquea los que no están dentro de una lista blanca, pero nos permite añadir esos métodos a esa lista blanca. Es parte de la funcionalidad que es clave, porque te dan, por un lado, la funcionalidad de escribir código, no volvemos locos, y al final resulta que es que ninguno de los métodos que pretendes utilizar forman parte del conjunto que está en la whitelist, con lo que te tienes que inflar, aceptar métodos. Pero bueno, es una pequeña limitación. La siguiente, que os decía, no es groovy exactamente lo que se ejecuta. Hay un thread donde con un estilo, el contenido de un passing, se busca serializar el estado de la ejecución de cada uno de los jobs para permitir, por un lado, el que en caso de catástrofe, reinicio del servicio, caída de un agente, la ejecución vuelva a continuar donde estuviésemos, y eso impone, de alguna manera, el que no se ejecute directamente el código groovy, sino que es un intérprete sobre el intérprete real. Parte de las pegas también es que todo el código que parece que es groovy se ejecuta en el agente maestro, en el nodo principal de master. Esto ha pasado bastantes veces, pues invocas un new file pensando que vas a acceder a un elemento que está en el workspace, pero resulta que no, que estás trabajando sobre el master, otras rutas, otros permisos, y al final pierdes tiempo. Otra de las limitaciones, a pesar de ser un añadido positivo, Blue Ocean, os decía que la visualización antes de los pipelines era un horror, en este último año, desde CloudBees han invertido mucho esfuerzo en esta visualización, que de una manera sencilla y alto nivel, permite ver cada una de las etapas sobre las que está pasando el pipeline, y ver simplemente si ha ido bien o ha ido mal. Está genial, es maravilloso, es open source, pero tiene algunas pegas. No representa todavía, y no está claro que lo vaya a hacer, etapas encadenadas. Hay una visualización, pero demasiado alto nivel. Pero insisto, está muy bien. ¿Pegas que nos hemos ido encontrando a lo largo del tiempo? Pues evidentemente todas estas limitaciones que vienen impuestas y que algunas no son resolubles, resulta que te das con ellas. La más grave, una evaluación perezosa de un gestring dentro de otro gestring. Os decía que realmente no es groovy, con lo que es un gestring que está interceptado. Ante esta situación, con estas tres líneas de código, pues el hilo de CPS no sabe qué método aplicar y graciosamente rechaza la ejecución de tu método. Y dices, bueno, pero es que mi método estoy invocando a un toString. Es algo muy tonto, muy sencillo. No es capaz de, con esa doble indirección, a la hora de resolver el tipado de un elemento, sacar algo tan sencillo como tendría que ser, en este caso, Fade. Esto nos impactó y nos impactó bastante tiempo. Algo tan trivial como era, supuso durante cerca de un mes, y es un poco vergonzoso, el no poder avanzar con el desarrollo. ¿Cuál es la solución? Pues ya que no podemos utilizar, porque no existe una implementación dentro del hilo de CPS, para resolver este gestring perezoso dentro de otro gestring, pues hay un método que lo que hace es esa conversión. Vendría a ser algo así como el método toString de la clase gestring impl, que lo que hace al final es convertir un string a partir de un objeto. Un objeto que no es excesivamente complejo, pero sí que tiene unas normas. Tiene un conjunto de valores y un conjunto de strings que pueden ir intercalados y lo que hace nuestro método es mezclarlo. Y es tan tonto como un bucle recorriendo un elemento, recorriendo los otros e ir concatenándolos. Como la codificación, como todo en esta vida, al final es rápida y es para salir al paso, sobre todo después de todo lo que habíamos pasado, una de las limitaciones autoimpuestas es que ese gestring que vamos a trabajar comience por una cadena de texto. Si comenzase por otro gestring fallaría, pero bueno, no es un caso de uso que nos afecte y es simplemente que hay que tener en cuenta a la hora de utilizar este método que tuvo un nombre curioso y que luego hubo que cambiar. El siguiente escollo, los objetos no serializables. Os decía que el hilo de CPS busca la serialización del estado siempre que se va a ejecutar algún evento asíncrono. que son todos o casi todos los steps que añade el DSL de pipelines. ¿Qué pasa? Que si tenemos en memoria algún objeto que no es serializable, intenta serializarlo, fallo. Ese fallo es una excepción que es capturable, pero provoca que el hilo entero se vaya. ¿Qué alternativas tenemos? Bueno, pues desde el propio conjunto de plugins podemos anotar uno de los métodos y tiene que ser una anotación a nivel de método con la anotación non-CPS y esto permite que todo ese método se ejecute fuera del script que reinterpreta métodos, pero seguimos estando dentro de la sandbox. Ayuda, pero no es la solución definitiva porque ha habido casos donde un colecto hace un poltergeist y devuelve elementos curiosos. Hay que tener mucho cuidado con, y mucho cuidado es preferiblemente no utilizarlo, con algunas de las clases. JSON slarper, era una clase que nosotros utilizábamos para parsear los JSON que llegaban desde los repositorios de código con los hooks a Jenkins. A partir de una versión de Jenkins se subió la versión de Groovy y al subir la versión de Groovy se modificó la implementación de esta clase JSON slarper, la antigua que era serializable pasó a llamarse JSON slarper classic, me parece, y la nueva utilizaba un lazy map algo bastante poco claro que al final lo que te lanzaba era una excepción no serializable. Parte de las pegas que tenemos es que no sabemos realmente cuál es el objeto en memoria y sobre todo el día de la actualización no había habido cambios en la parte de código que nosotros generamos. Encontrarlo fue otro pequeño dolor. En generar todas las APIs interesantes dentro de Jenkins como son las clases Job, Run, Codes no son serializables con lo que cualquier acceso para ver cuál es la causa que ha provocado la ejecución de un Job. O bien se anotan en métodos con 11 PS o se tiene cuidado a la hora de ejecutarlos y se desasignan para que no se intente serializar. Y luego el peor de todos que es el uso de iteradores y palabras o verbos molones de Groovy. Yo no soy un developer de Groovy pero utilizar un Collect, utilizar un Grep es algo que te da muchísima flexibilidad, es súper rápido, queda muy limpio en una sola línea y falla. ¿A qué tienes que recurrir? Pues a For de primero de carrera donde estás iterando a partir de la lista o del tamaño de la lista en cuestión. Queda muy feo pero eliminas la necesidad de mantener en memoria objetos no serializables que te puedan lanzar la excepción. Y un último caso que es importante. En Estratio pasamos en un momento de utilizar pipelines que cargábamos a mano, digamos, a pasar a utilizar librerías globales. Estas librerías globales es un plugin que se encarga de cargarlas y al hacer esa carga no se tiene control o no se tiene tanto control sobre las clases que carga. Una de las clases que no formen parte de los métodos públicos o todas, mejor dicho, tienen que implementar la interfaz serializable. Simplemente implementarlo para evitar que su uso provoque el fallo. ¿Más escollos? Bueno, hay uno de los steps que es paralel. Lo que os decía que con anteriores jobs Freestyle o Maben el paralelizar era un dolor. Aquí es muy sencillo. Es un step de nombre paralel y dentro un mapa. Es un objeto compuesto con los distintos steps o los distintos elementos sobre los que quieres paralelizar. Cada uno de ellos es un closure. Claro, para paralelizar lo que estamos haciendo es generar nuevos hilos en el máster de Jenkins. Esos nuevos hilos de una manera pseudo-concurrente pueden acceder a un mismo elemento. Podemos tener condiciones de carrera que la solución rápida y sencilla sería hacer un acceso sincronizado a ese elemento. En el caso de nuestro trabajo tenemos un listado de elementos, un listado de servicios que hemos arrancado mediante Docker y que nos interesa ir conservando para luego hacer uso de los nombres de máquina y las direcciones que se han asignado. Si tenemos una ejecución en paralelo que estamos accediendo a una lista que no está sincronizada tenemos otro fallo. Y lo inmediato en el caso de Groovy utilizar el DSL de Sincronized y tampoco está implementado. El hilo de CPS no lo admite. En este caso no tiene sentido sacarlo fuera a un método non-CPS porque probablemente sobre esa lista queramos operar y hacer uso de los elementos con steps que forman parte del conjunto de plugins. Entonces, un dolor. La solución bastante miserable construir la lista ya que conocemos cuál es el tamaño previo pues construir la lista para poder hacer el acceso por índice y no tener que ir añadiendo elementos dinámicamente. Cuando estaba escribiendo los ejemplos ayer o antes de ayer el uso de Synchronized List parecía funcionar. Parecía funcionar por lo menos no fallaba. Luego habría que ver si el acceso a esa lista tiene algún método que no esté implementado o si algún elemento intermedio que me pareció que no consultando los javadoks no es realizable. Os decía al principio que la sandbox en la que estamos trabajando permite una funcionalidad para poder aprobar los métodos que no forman parte de la lista blanca. Está muy bien pero para poder aprobarlos desde la interfaz web de Jenkins hay dos opciones o bien añadirlos a mano añadir la firma del método a un XML reiniciar la instancia empezar porque no la hayamos liado y si no volver a empezar o desde una interfaz web hay un botón para aprobar el método o rechazarlo. Para que aparezca en esa interfaz web tiene que haber una excepción de tipo rejected access exception que se propague y que a la hora de finalizar la ejecución del job continúe hasta el core. ¿Qué pasa? Que el resto de la funcionalidad de los pipelines depende mucho de la captura de excepciones. Cuando tú ejecutas un script de BAS y al final es a lo que tenemos que tirar ese script de BAS en caso de fallo aparte de devolver un exit code puede lanzar una excepción. Si esa excepción la capturamos para tratarla y generar un mensaje de error o archivar un determinado elemento y no relanzamos esa excepción pues tenemos que la ejecución se ha detenido por una excepción que hemos capturado que no se ha relanzado que no ha llegado hasta arriba en todo el stack y no podemos aprobar desde la interfaz web. Entonces es importante siempre relanzarlas. Junto con estas hay otras dos excepciones que también nos han dolido propiedades que creemos que hemos definido dentro de nuestro pipeline y no existen lanza un tipo de excepción que si la capturamos no la vamos a ver y por supuesto las excepciones que impiden la serialización de un objeto. si capturamos la excepción y no mostramos el stack trace completo por muy horrible que sea pues al final nos va a costar mucho más depurar cuál es el objeto que ha provocado esa excepción. Os decía rebobinando el caso de json slarper era un lazy map que para encontrarle fueron otros dos días. no hay posibilidad de depurar la ejecución es complicado no hay puntos de parada no hay un debugger no hay la ejecución de los tests no es estrictamente igual que la ejecución en el entorno final entonces bueno otro escollo GitHub son muy malos y son muy malos porque limitan de manera horaria a 5000 peticiones a su API que parece una barbaridad en el caso de Stratio debemos andar por los 70 jobs en Jenkins cada uno de los jobs 70 repositorios perdón cada uno de los repositorios tiene un job por cada pull request tiene un job por cada rama que contenga un Jenkins file y concurrentemente pues puede darse el caso que aquello se dispare junto con algunos otros eventos que van haciendo peticiones a la API de GitHub nosotros nos hemos comido esos 5000 como unos campeones ¿cómo podemos napearlo? pues mintiendo utilizando varias cuentas esto nunca ha pasado alguien se lo podría pasar por la cabeza pero no es el caso y sobre todo haciendo un uso de la API un poquito más elegante por parte de Jenkins han hecho modificaciones en el plugin que se encarga de gestionar esta conexión con GitHub y por su lado el uso de la API ha bajado todavía va a bajar más porque hay una pull request que está pendiente de mergear donde la gestión de ver si un usuario que ha abierto una pull request es válido o no para aceptar su Jenkins file no va a requerir o puede que no requiera tantas peticiones a la API entonces bueno se ha ido suavizando y hace bastante que no nos comemos los 5000 pero hubo también un momento de crisis porque tiene que ser justo en el momento el día crítico donde tienes que sacar una release o tienes que sacar varias releases de varios módulos donde oye que toca esperar ¿y cuánto? pues media horita siguiente bache los tests en este caso son test unitarios tenemos un entorno que os decía es bastante restrictivo tenemos una librería global que está en un repositorio en nuestro caso en Bitbucket lo migramos desde GitHub pero bueno por cuestiones internas y el asunto es que hay muchos elementos que no son testeables y no son testeables porque lo que vamos a realizar es una interacción con un servicio externo como puede ser un repositorio de código un repositorio de imágenes de Docker si lo moqueamos al final toda la lógica que hay pues desaparece podríamos hacerlo de hecho una de las sencilleces que ofrece el plugin o el uso de algo parecido a Groovy es que dentro de el propio script podemos reimplementar el DSL que ofrece el plugin de pipelines entonces la reimplementación del método eco por ejemplo pues en este caso es absurda es un printline su método eco hace muchas más cosas es serializable es síncrono no genera una salida a stdout un printline pues bueno es baratito y en una línea entonces en este caso el método que hace las correcciones o que aplica las correcciones sobre el uso del gestring prezoso dentro de otro gestring que ahora tiene como nombre gestring usage workaround podemos probarlo y podemos probar que el caso de uso que os ponía al principio que fallaba pues un test de lo que tenemos implementado que es muy tonto no introduzcamos defectos estamos utilizando una librería global que todos los desarrollos de Stratio hacen uso y también somos los primeros en pasar o en comer la misma comida de perro para el repositorio de continuous delivery donde está alojado este código cada vez que se abre una pull request cada vez que se emergea una pull request o cada vez que se saca una nueva release hay un job que se va a ejecutar y que parte de las etapas por las que pasa es por la ejecución de test unitarios como etapas adicionales pues bueno también compilamos a pesar de que no hay una compilación en el entorno final pero bueno tenemos añadidos que nos pueden dar una cierta fiabilidad ejecutamos los test con el plugin de Selfire utilizamos el plugin de Gmame Plus para inyectar cada una de las carpetas donde hay código es un proyecto que está mavenizado y a pesar de hacer uso del plugin de HackoCo no tenemos información de cobertura tampoco es que vaya a ser muy hermosa y muy enseñable pero pero bueno hay un problema a la hora de renderizar los resultados y comparar los fuentes con el bytecode instrumentado siguiente pega en las desconexiones de los agentes en el caso de Estratio nuestra infraestructura nos apoyamos en un clúster de Docker Swarm para proveer contenedores efímeros esos contenedores se conectan al master mediante JNLP y en esos contenedores ejecutamos la etapa que corresponda los contenedores se reutilizan en caso de que haya trabajos encolados pero tenemos el problema de las posibles desconexiones tenemos un clúster de Swarm que nos permite mantener una elasticidad y una alta disponibilidad del servicio pero en caso de que un agente se desconecte el plugin de pipeline es lo suficientemente simple como para intentar volver a reconectarse a ese mismo agente identificado por el hash del contenedor hay dos plugins que implementan el uso de agentes en el caso de Jenkins el que nosotros utilizamos es Yet Another Docker Plugin hay otro que es Docker Plugin a secas y sobre el que tenemos una publico expendiente que al final lo que intentará resolver o resolverá de hecho tenemos una versión snapshot instalada en nuestra instancia es que los agentes intenten reconectar siempre al máster no deberían reintentar por los siglos de los siglos sino que haya un timeout y esa reconexión permita que junto con la serial epilicidad que impone el uso del CPS la ejecución del job continúe está muy chulo porque una de las cosas que permite es reiniciar el máster una de las peras que todavía tiene Jenkins es que no tiene una solución de alta disponibilidad si no tenemos HA y hay que reiniciar como por ejemplo ha pasado esta mañana ha habido un hot fix por 20 fallos de seguridad relacionados con ataques de cross-site request forgery y bueno está en un entorno controlado sin acceso desde fuera y demás pero interesa actualizarlo antes posible esa actualización tienes una pequeña pérdida de servicio por no disponer de alta disponibilidad pero si todo va bien nadie se entera hoy nadie se ha enterado también hay que decir que hay otros días que que pasa siguiente pega vais viendo que hay no son pegas terribles pero pero están ahí la siguiente la documentación el ecosistema de pipelines permite definir en un TXT con un formato de markup la documentación de los métodos que luego vayan a ser utilizados por terceras personas y está muy bien pero tiene una gran perra que es que no gestiona el versionado tú miras la documentación para lo cual además necesitas privilegios elevados no puede ser un usuario anónimo y esa documentación no sabes de dónde viene viene del último check out que se haya hecho de la librería pero puede haber distintas versiones en ejecución concurrentemente porque son entornos aislados entonces claro está muy bien pero está muy mal ¿hacia dónde tenemos que tirar? pues ya que es código parecido a Groovy y utilizamos el plugin de Gemmaven Plus pues utilizamos Groovy Dogs los Groovy Dogs que nosotros estamos generando dentro del proceso de auto ejecución que os decía se generan y se suben a un bucket de estratio donde cualquiera de los desarrolladores puede ver qué es lo que está implementado qué uso le puede dar deseablemente podrían hacer comentarios para mejorar la documentación que es mala pero bueno está ahí esto tampoco es gratis la generación de los Groovy Dogs está generando documentación sobre métodos implícitos que añade Groovy y la verdad es que ensucia un poco lo que realmente interesa que es la documentación de unos métodos en concreto pero bueno igualmente en prácticamente todas las implementaciones de los métodos y por una mezcla entre pereza vicio y comodidad no están tipados los parámetros a la hora de generar el Groovy Dog pues son de tipo object eso no da toda la información que debiera a quien vaya a utilizar esos métodos pero bueno todo tiene solución y es cuestión de ir trabajando en ello estas son las pegas más o menos no es terrible hay algunas que han sido más o menos bloqueantes pero bueno siempre se va tirando hacia adelante la principal pega es intentar dar soporte a más de 100 personas cada uno con sus ideas felices con sus frases en mi local funciona y con sus necesidades inminentes para que hace 15 minutos estuviese generado una imagen de Docker porque es que esto es así bueno por seguir podemos aliviar el uso el uso del plugin y bueno se podría considerar como buenas prácticas lo primero el uso de librerías globales os decía al principio que utilizábamos pipelines stand alone podríamos llamarlo el uso de librerías globales versionadas en un repositorio al que cualquier otro repositorio pueda hacer referencia es fundamental es algo en lo que en parte nos equivocamos en un principio pero el no repetirte ayuda y no repetirte en nuestro caso teníamos un porcentaje de código duplicado razonablemente alto probablemente entre el 20 y el 30% porque por cada uno de los repositorios sobre los que queríamos tratar en lugar de hacer uso de un Jenkins file teníamos el equivalente dentro de la propia librería de Continuous Delivery entonces había código sin lógica pero que era prácticamente igual hay que tener especial cuidado sobre objetos que anuncian como que son singleton pero realmente no lo son esto supuso otra tres o cuatro días de darse de bruces contra la mesa todo lo que está dentro de la carpeta bars en el repositorio que ofrece la librería que va a implementar esta solución de Continuous Delivery el plugin de Pipelines lo convierte en variables globales variables globales que según anuncian en su documentación son singleton pero no una de esas variables globales en nuestro caso era un un mapa de configuración un mapa de configuración que permitiese que cada uno de los desarrollos solamente sobre escribiese las propiedades que necesitaba urls dominios direcciones del 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 manager de su arma todos esos elementos son opciones de configuración que son propensas a ser modificables pero que no necesita todo el mundo sobre escribir ese objeto de configuración ese mapa el primer día que cambiamos o que intentamos cambiar al uso de librerías globales pues resulta que no era un singleton y lo instancias lo pretendes reutilizar más adelante y ves que la opción de configuración que has cambiado no está y bueno es algo también bastante absurdo pero hasta que te das cuenta que tienes dos objetos en memoria que están representados que debería ser uno pues ahí tienes otro pequeño bache ¿cuál es la solución? pasar como parámetro a cada uno de los métodos que vayan a utilizar ese objeto de configuración no tiene más y por supuesto la reusabilidad un step que haga o que dé la misma solución a una problemática independientemente del origen pues va a ser mucho más usado va a ser mucho más cómodo de trabajar con él y a la hora de encontrar defectos lo vamos a a tener más cercano os decía que hay más de 70 repositorios hay repositorios que son Python repositorios que se construyen con Groovy perdón con Gradle hay repositorios que se construyen con Maven y todos ellos hacen uso de métodos o funciones del DSL añadido que son comunes la ejecución de test unitarios es do ut y es igual para todos os decía antes el objeto de configuración ese mapa que pretendía ser un singleton pero no lo era a pesar de que no lo sea está muy bien tenerlo porque lo que permite es que los desarrolladores solamente definan lo que les interesa si tienen un canal de Slack al que quieren recibir notificaciones pues definen una opción de configuración con el nombre del canal si deciden recibir notificaciones de los fallos por correo que definan esa variable puede tener un valor por defecto y en el caso de correo lo tiene en el caso de Slack no pero bueno es algo que simplifica mucho su trabajo y como os comentaba pues hay urls timeouts por defecto direcciones de contacto que sí que interesa que tengan un valor por defecto para para simplificar todo otra recomendación y esta tampoco es mía es bastante trivial hay que intentar simplificarlo y utilizar el principio keys siempre keep it simple stupid no tiene ningún sentido hacer dos invocaciones al step sh una detrás de la otra si de alguna manera se puede mezclar en una lo tenemos que hacer eso nos va a eliminar el overhead de provisionar un en un nuevo nodo un nuevo archivo donde vamos a ejecutar dos scripts de BAS vamos a tener que controlar un hilo adicional no lo hacemos nosotros lo hace Jenkins a través del plugin de pipeline pero todo lo que sea simplificar su trabajo estará mejor a medida que el número de steps disminuye pues todo el proceso será menos propenso a fallos el último cambio que nosotros aplicamos en este sentido fue los las releases las releases de un proyecto maven por un lado compilábamos por otro empaquetábamos y por otro desplegábamos y esto está así porque en las ejecuciones de los flujos normales los relacionados con pull ricos o con vergeos era lo que hacíamos en el caso de las releases se interesa que sea todavía más rápido ya hemos probado todo lo que teníamos que probar no ha habido cambios en código lo que queremos es que sea inmediato hemos pasado de tres elementos a solamente uno directamente hacemos el despliegue gracias a que maven tiene un ciclo de vida que es secuencial simplemente invocando un maven deploy ya va a realizar todas las tareas otro elemento fundamental el uso de stages estas son dos visualizaciones del plugin de Blue Ocean no son equivalentes no es igual la de arriba que la de abajo pero estaréis conmigo con que la visualización de abajo da mucha más información tienes información sobre qué etapas ha pasado y sobre cuál ha fallado al final en cualquiera de las dos se están ejecutando test de aceptación si tenemos la de arriba con sus bugs donde aparece un nodo paralel que no debería aparecer abajo también y vemos que la build es inestable porque han fallado algún test de aceptación no tenemos información suficiente para poder tirar del hilo en la de abajo que tenemos etapas adicionales podemos hilar e ir directamente a la causa del error hay que tener cuidado y cariño hacia los bloques en paralelo está muy bien podemos paralelizar tanto como podamos pero con precaución esta mañana uno de los proyectos de Stratio el plugin de Cassandra se han empezado a hacer modificaciones para paralelizar al máximo se van a arrancar como parte de los test de aceptación clusters con tres nodos de Cassandra después de haber repartido todo el universo de casos de prueba en tres conjuntos haciendo uso del método de split test tenemos tres entornos cada uno de tres son nueve nueve contenedores con Cassandra pero es que además se están ejecutando los test de aceptación dos veces uno con un factor de replicación y otro con otro tenemos un total de 18 contenedores dentro de una misma ejecución de test de aceptación simplemente hay que tener cuidado o tener en cuenta que el entorno sobre el que se vayan a provisionar esos contenedores sea capaz de absorberlo ¿Dónde podemos seguir paralelizando? en la propia herramienta de construcción Maven tiene tanto Maven como Gradle tienen funcionalidad para ejecutar test en paralelo si no estamos en una casuística de test de aceptación pero si en test unitarios intentemos paralelizar todo lo máximo que permita en la CPU donde estamos trabajando ¿Y cómo podemos dar soporte a todo esto? Pues tirando de agentes que no sean estáticos sino que los provea un servicio de cloud en nuestro caso es Docker en cualquier otro caso podría ser un clúster de mesos o un clúster de Kubernetes hay alternativas podríamos irnos y tirar la casa por la ventana y tirar hacia EC2 pero bueno el caso es tener un pool de recursos más o menos flexible que nos permita paralelizar Lo siguiente que tenemos que hacer yo os animaría ya que Jenkins es un proyecto open source a pesar de que lo podamos utilizar en entornos corporativos necesitan contribuciones es un proyecto muy grande hay un conjunto muy grande de plugins algunos de ellos están abandonados o desatendidos entonces pues bueno se le puede dedicar un poquito de cariño vale por seguir bueno otra de los elementos que no aparecen en el índice es cuál es la infraestructura que tenemos en Stratio y sobre la que ejecutamos o damos soporte a estos repositorios nuestro stack final es este hacemos uso de Maven tenemos Make como herramienta de construcción utilizamos EC2 como proveedor de servicios para algunos test de aceptación un clúster de Swarm utilizamos Nexus como repositorio de artefactos tanto Bitbucket como GitHub como repositorios de código gran parte de las builds son builds basadas en la JVM el análisis de código utilizamos SonarCube generamos Dev y RPMs es razonablemente amplio y al final tenemos un Jenkins que está apoyado sobre un clúster de Swarm no es el modo Swarm de Docker sino Docker Swarm alguna de las críticas que hemos recibido es que tiene un desarrollo congelado pero tiene sentido el mantenerlo ya que el modo Swarm de Docker está más enfocado a servicios y no a una única instancia de un contenedor vale un flujo de trabajo normal sería una persona con coleta que realiza un evento ante un repositorio de código en este caso GitHub y los eventos pueden ser creación de una pull request sincronización de una pull request o mergeo he metido dentro de esa misma tabla la generación de una release realmente no se procesa desde el mismo punto en Jenkins sino que tenemos otro job aparte que gestiona cada una de las releases pero bueno en algún momento se generaban las releases a partir de un evento en GitHub el asunto es que ese evento sobre el repositorio de código genera un hook que llega al master de Jenkins y el master de Jenkins hace uso de una caché que tenemos en Gitolite donde tenemos almacenado un mirror de cada uno de los repositorios ¿qué es lo que conseguimos con esto? repositorios que son razonablemente grandes pero solamente han recibido una modificación de unos CAS el workspace está siempre vacío esa caché lo único que tiene que hacer es un fetch para bajarse el delta del cambio que ha introducido el desarrollador y la copia al workspace es todo lo rápida que nos gustaría que fuese una vez que Jenkins tiene el código realmente este paso iría antes a través de un clúster de Docker Swarm que está gestionado con una instancia de console se provisiona un agente en ese agente es donde se descarga el código ¿vale? ya que Docker Swarm nos permite gestionar el clúster pero no incluye la parte de o no incluye de manera fácil la parte de DNS y red utilizamos WIP para aplicar esa capa a todo el clúster con lo que tenemos dos clústers uno de Docker Swarm y otro de WIP en ese nodo que hemos levantado y que hay un contenedor estamos compartiendo por NFS el workspace os decía que cada una de las etapas que se ejecutan puede reutilizar el mismo contenedor o puede caer en otro pero el workspace necesitamos que sea el mismo si compilamos en uno en un contenedor que está en el nodo uno y los tres unitarios los ejecutamos en el nodo dos pero el workspace está vacío pues hacemos un pan buenísimo el resto de los elementos del entorno pues bueno tenemos una instancia de Nexus que hace de proxy sobre maven central y haciendo uso de tareas maven gradle o make que no aparece pues al final lo que construimos es código Python código no de JS hay también algo de R y al final terminamos interactuando sobre un conjunto de elementos que al final son los que aparecían antes en la instancia de Jira se ve notificada cada vez que se hace alguna ejecución de un job con un ticket generamos devs y RPM se despliegue en un clúster de Marathon podemos provisionar máquinas en OpenStack o en la instalación de SX que hay dentro de la oficina el análisis de código lo hacemos en SonarCube podemos tirar de una cuenta de EC2 para provisionar máquinas y está la notificación de Slack como elemento adicional y opcional igual que tenemos un nodo pues tenemos más que proveen o añaden al clúster de su ARM de memoria y CPU la política de asignación de un agente a un nodo u otro es round robin y eso nos garantiza que el uso de los entornos sea más o menos distribuido vale y por terminar bueno al final Jenkins el core en sí no es mucho más que un cron y una interfaz más o menos vieja Jenkins sin plugins no sería nada el ecosistema de plugins es muy grande y estos son algunos de los que utilizamos damos color a los logs con el plugin de ANSI color tenemos anotado cada una de las líneas del log con el plugin de Timestamper como utilizamos tenemos repositorios tanto en GitHub como en Bitbucket utilizamos estos dos plugins de branch source para la generación automática de jobs en cada una de las carpetas que correspondan el resultado de los tests o bien se almacena haciendo uso del plugin de JUnit o el de XUnit como el wrapper del anterior para poder realizar el troceo de todo el universo de pruebas en varios elementos utilizamos el parallel test de executor las notificaciones por Slack y por correo el plugin de Jet and Other Docker que es el que estamos utilizando ahora para intentar resolver las reconexiones los plugins de proveedores de servicios cloud como OpenStack EC2 y Besphere el de Marazon para hacer los despliegues el plugin de monitoring por tener información desde la interfaz de cuáles han sido los logs uso de memoria número de hilos y demás el plugin de Datadog para tener unos dashboards un pelín más monos o más visibles a mi lo que principalmente me gusta es en las últimas 24 horas la representación de jobs fallidos y jobs que no han fallado hacemos uso del plugin de Lockable Resources que junto con el de Milestone que forma parte de todo el ecosistema de Pipeline permiten definir un nivel de concurrencia para que dos jobs en la misma rama no se pisen y por supuesto el de Blue Ocean que salió de beta yo creo que hace un mes y a pesar de que todavía tiene algunos elementos es bastante bastante curioso y así muy por encima esto es lo que venía a contaros antes de que se me olvide bueno os tengo que dar la gracia por venir por casi llenar el auditorio desde recursos humanos me han dicho que estamos buscando gente si no lo digo me matan o peor aún me despiden y bueno esos son los elementos de contacto la presentación acabará en Slideshare el vídeo se subirá a Youtube y y bueno cualquier duda que os pueda surgir a posteriori no hace falta que esperemos al siguiente mitad nos la podéis hacer llegar y bueno pues eso es todo si tenéis alguna pregunta alguna duda algo que sea mentira no tiréis piedras ¿cuántos de vosotros hacéis uso de Jenkins y de este plugin en el día a día? buenas ¿qué tal? una duda mira generalmente bueno yo empecé a aprender Jenkins Pipelines hace que te digo tres meses o algo así y cuando empiezas a ver tutoriales te dicen bueno primero declara el Stage luego declara el Node etc en la mayoría de los casos cuando estoy trabajando bueno no sé si será la naturaleza del proyecto que estoy haciendo es que se me antoja que lo primero que tengo que hacer es declarar el Node y luego el Stage yo no sé si es y no hay ninguna no parece haber ninguna regla escrita en foros he buscado nadie parece meterse o sea mojarse en decir si debería ser primero esto debería ser primero aquello me da la impresión de que es un poco lo que mejor te venga en el momento en tu experiencia hay una buena práctica es Node y después Stage es Stage después Node te voy a enseñar un Yankees File para que veas como lo tenemos resuelto nosotros y mientras tanto te voy respondiendo lenta y peligrosamente da igual porque parte de la gracia de bueno parte de la gracia del hilo de CPS es que impone o resuelve la serialización convirtiendo la ejecución de una manera funcional entonces como en este caso ninguno de los dos elementos tienen relación entre sí y de hecho no tienen por qué ir ni siquiera vinculados da igual cual vaya primero cual vaya después en nuestro caso este es el propio Yankees Yankees File de bueno se ve este es el Yankees File que utilizamos para el propio repositorio de Continuous Delivery y en este caso como ves no hay ni siquiera una mención a etapas o a nodos es algo que implícitamente en cada uno de esos elementos se incluye creo que nosotros tenemos primero etapas y luego nodos pero es algo que yo diría que es irrelevante no tiene ningún efecto de lado y al final el resultado es el mismo tienes etiquetado cuáles elementos sobre el que vas a actuar como única posible pega es que la provisión de un nodo en el caso de utilizar un proveedor de cloud no tiene por qué ser inmediata si el step de stage lo introduces después en la visualización de Blue Ocean vas a ver que el stage anterior ha terminado que parece que la ejecución está congelada pero realmente no está esperando el aprovisionamiento de un nuevo nodo yo realmente la visualización de Blue Ocean no la uso la uso para casos muy concretos y por ir a tiro hecho pero yo sigo viendo el log completo y en el log completo dan igual las etapas hay otro plugin que no os he comentado que es la visualización de las etapas de una manera tabular que sufriría la misma problemática si provisionas primero el nodo y luego la etapa va a haber ahí un momento en el que no se tiene información pero eso estamos hablando de 9-10 segundos el problema vendría si intentas provisionar un nodo que no sea ejecutable o bien porque la etiqueta esté mal o bien porque el proveedor haya superado un límite entonces sí podrías tener ahí un impasse en el que no tienes información y aprovechando no puedo aprovechar María sí ya le has dado vale vale alguna otra inquietud sí quería saber si habéis intentado las pipeline declarativas sí bueno la respuesta es no cuál es vuestra impresión porque está muy bien pero llegaron en nuestro caso un poquito tarde ¿por qué? porque a pesar de que antes utilizábamos pipelines clásicos no utilizábamos la librería global el modelo de resolución de un pipeline era idéntico a ver si encuentro el cursor bueno lo único que ha variado que ha variado entre hace un año y medio y ahora mismo es esa primera línea donde lo que se carga es la librería y antes utilizábamos el DSL de load el hacer el cambio a a un pipeline declarativo supondría tirar mucho de lo que hay hecho y al final es que esto ya es declarativo que no tenemos un elemento post bueno es que es secuencial todo lo que quieras que vaya al final ponlo al final de hecho parte de lo que nosotros añadimos y que creo que se da mucho de bruces sobre los pipeline declarativos es que hay algunas de las acciones que son implícitas si veis aquí tenemos un closure que bueno empezando desde el principio la anotación el tag library para hacer la carga de la librería global hay un wrapper que se llama host también ha habido bastante discusión en un principio se llamaba pipeline porque joder no pega ¿qué pasa? que llegan los mozos de CloudBees y definen un nuevo DSL que se llama pipeline otra crisis llegas por la mañana actualizas y no funciona nada hasta quedas con ello hay una colisión de nombres y se está intentando ejecutar su método en lugar del nuestro que es mucho más chulo ¿cuál es la solución? Google sinónimo de pipeline manguera venga reando dentro de esa manguera antiguamente conocida como pipeline tenemos un conjunto de variables que sobreescriben el mapa de configuración global y esa sobreescritura no se ve aquí se está haciendo de manera implícita en la implementación del closure host y tenemos otra variable que es dev y esa variable dev es la que cubre el ciclo de vida de pull requests mergeos y releases tenemos otros closures para los test de aceptación para instalaciones de entornos pero en este proyecto como es relativamente sencillo solamente tenemos ese closure y previamente a la ejecución de ese closure dev lo que estamos haciendo es la descarga de código no hace falta que un desarrollador indique que quiera hacer un checkout si es que hace falta es que si no tenemos el código no vamos a ningún lado en el caso de las releases se realizan validaciones en cuanto a que la versión que vas a sacar sea compatible con lo que se esperaba que el changelog que debería estar cumplimentado para tener información sobre el desarrollo del sprint actual es adecuado y todo eso son cosas que tampoco se tienen que introducir en el Jenkins file porque es algo que digamos es política de la empresa una política impuesta pero está ahí las notificaciones en caso de fallo que está muy bien el post pero es que si falla si o si quiero que se notifique por correo y por Slack si está configurado entonces el nuestro ya es un pipeline declarativo pero además simplificado y el cambio al otro no creo que aportase mucho iba a meter más ruido o sea tiene sus motivos pero está muy bien de hecho reduce la flexibilidad limita aún más el uso de Groovy desde el pipeline declarativo dices o con este modelo desde el declarativo pero puedes seguir ejecutando si al final es lo mismo si esto es un script que se no interpreta en este caso no hay ninguna declaración de nodo ni de etapa pero podría haberla no la hay porque la idea es que todos los métodos que corresponden a variables globales todos los métodos públicos cubren las necesidades pero si tú en este script y yo me imagino que en el declarativo declaras un nodo y una invocación o un script de bash debería funcionar no me refiero que los pipelines declarativos limitan el uso de Groovy que puedes hacer dentro de ellos pero es una limitación superior a la que ya impone si no estaba al tanto no está mal no quería no querría echar tierra sobre el trabajo de otros pero ya te digo que es una cuestión de tiempo si probablemente tuviésemos que empezar ahora mismo a implementar una solución de entrega continua en Estratio mínimo habría que darle una oportunidad pero bueno me apunto que que es algo que es positivo evitar ¿es da la camiseta? vale perdona otra pregunta viendo que por lo que has contado el uso de Jenkins que hacen es bastante extenso y me imagino que tendrán muchos usuarios yo hasta ahora he estado utilizando para la gestión de usuarios que era seguridad basada en roles pero hay otra opción que es la basada en matrices podría leer la documentación pero soy vago y como estás aquí pues te quería preguntar en tu opinión ¿cuál te da mayor granularidad de control de permisos? esta es otra de las peleas actuales nuestra instancia de Jenkins es pública dentro de la intranet todo el mundo tiene visibilidad de todo excepto de la configuración pero la configuración dentro de los plugins que utilizan dentro de los jobs que utilizan los plugins de branch source es inexistente al final es una expresión regular para ver qué repositorios matchean y qué ramas tratar lo único que arrojaría una gestión de permisos un poquito más fina es la rejecución de jobs y la cancelación de jobs pero te pongo un caso en concreto tengo los jobs organizados por directorios tengo un directorio por cada proyecto cada directorio tiene distintos tipos de jobs ahora lo que yo quiero que los miembros de un equipo de desarrollo puedan configurar y ejecutar y hacer replay de los jobs de su proyecto pero no de los del proyecto de al lado pero realmente quieres es que es a lo que iba el el plugin de pipeline una de las funcionalidades que ofrece es un replay que es igual que un rebuild pero con la posibilidad de modificar el script y no es algo que desde mi punto de vista alguien del equipo de desarrollo tuviese que hacer ¿por qué? porque su funcionalidad es acercarnos a a la depuración del pipeline en cuanto al rebuild digamos que solo es para ejecutar solo quiero claro pero es que todas las ejecuciones deberían obedecer a un hook que haya llegado de un repositorio de código al menos así es en nuestro caso y es hacia donde yo estoy convencido para seguir ¿por qué? porque si el repositorio no ha cambiado el artefacto que al final generará se me da igual que sea un hard un war una imagen de docker o un dev un rpm ese artefacto deberá ser el mismo la única posibilidad para volver a ejecutar el job sin que haya habido alguna modificación en el código es que la anterior haya fallado y puede darse el caso pero hay que ver por qué ha fallado intentar proteger de ese fallo incluso añadiendo reintentos para que no exista esa necesidad de tener que volver a ejecutar ya te digo que en Estratio todos tienen permisos de visualización y un grupo muy reducido tiene permisos de configuración y ejecución la configuración realmente la hacemos cuatro personas y la ejecución no deberíamos hacerla ninguno solamente en casos en los que un agente se desconecta y se ha quedado un yo que ni avanza ni retrocede había un bug que han resuelto ayer o antes de ayer en uno de los plugins de pipeline que dejaba ejecuciones con un hilo vivo a pesar de haber terminado y había que cancelar ese yo deberían ser casos completamente aislados a evitar entonces yo optaría porque nadie tenga permisos sobre sobre ninguna de los elementos que sean más allá de la visualización porque realmente no lo necesitan si tú eres contribuidor de cualquier plugin de Jenkins tú abres una pull request y esa pull request va a desencadenar un yo y yo como desarrollador en ese momento me interesa ver cuál es el resultado de la ejecución para ver si tengo que introducir alguna corrección pero ya está no me veo en la necesidad de hacer alguna modificación o es que en mi caso lo estamos utilizando Jenkins para bastante más que solo hacer builds por ejemplo tengo un job que coge el fuente de una aplicación móvil perdón el binario ya el artefacto lo sube a Device Farm se descarga los scripts de Apium los construye y los sube a Device Farm y solicita una ejecución de pruebas entonces eso necesito poder hacerlo on demand ahora de nuevo necesito que lo puedan hacer los desarrolladores del equipo A solo para su proyecto y los desarrolladores del equipo B solo para su proyecto en nuestro caso los jobs equivalentes que son los de instalaciones de entornos complejos se da permiso al usuario en concreto nosotros todas las credenciales están en el LDAB corporativo y una de las alternativas y si que se utiliza para los permisos de administración es utilizar un grupo en este caso el plugin de folders te permite definir credenciales únicamente para esa carpeta con lo que en esa casuística yo optaría por una gestión de credenciales centralizada LDAB o Active Directory generar un grupo y que ese grupo sea el que tenga permiso a no ser que sean demasiado extensos y tengas que ir usuario a usuario lo que no apostaría es por tener los usuarios tener que introducirlos en Jenkins Jenkins no es una herramienta de gestión de usuarios de hecho es una de las partes pésimas que tiene la tabla para asignar permisos es infernal Hola buenas tardes yo tenía dos preguntas la primera es habéis dicho que habéis separado el pipeline de release del pipeline de build os quería preguntar por qué hicisteis eso el pipeline el Jenkins file es el mismo el closure es el mismo pero son dos jobs distintos bueno realmente no son dos jobs el plugin de los plugins de branch source son los que se encargan de gestionar los hooks que llegan tanto desde github como desde bitbucket la pega de esos hooks y esa gestión sobre la que no tenemos control porque la hace un plugin solamente son de eventos de commit sincronización y mergeo previamente el hook lo gestionábamos a mano nosotros y ahí es donde entra el uso de json slarper y dentro de ese hook también teníamos información sobre la creación de tags las releases hace unos meses se desencadenaban con la creación por parte de un usuario de un tag en el repositorio eso estaba muy bien porque simplificas el número de elementos a crear en Jenkins pero por otro lado introduces otro elemento como es el parseo de ese json mucho más cómodo es el que el plugin te cree los jobs correspondientes a las ramas y a las pull requests que vaya borrando jobs que se encargue de mantenerlo sincronizado que no tener que parsearlo y crear los jobs a mano antes teníamos que crear los jobs a mano por cada uno de los elementos en un mismo job procesábamos pull requests mergeos y releases y llegó a ser un poco caótico cada uno de los elementos tiene etapas distintas por ejemplo en el caso de las pull requests no hacemos un despliegue en el repositorio de artefactos pero si generamos la imagen de Docker y si que podemos ejecutar los test de aceptación en el caso de las releases hacemos mucha menos cosas os decía que solamente pasamos por la etapa de despliegue por la generación de imagen de Docker pero no se compila ni hay test unitario ni de integración la visualización en el caso de jobs híbridos se rompe directamente porque el número de stages por los que pasas no son los mismos es un pequeño cacao a pesar de que el pipeline la implementación es la misma es el closure de dev que os enseñaba antes el job que los desencadena es otro porque en lugar de tratar un hook que ha llegado desde el repositorio de código y donde vemos que es un tag lo que tenemos es una ejecución a mano donde un usuario introduce la versión ahora mismo todos los usuarios de Stratio pueden ejecutar cualquier job y eso tiene que ver con la gestión de permisos y privilegios puede ejecutar cualquier job de release todos los usuarios que estén autenticados tienen permiso entonces es el mismo pipeline pero dos jobs distintos gracias y la segunda era entiendo que tenéis resuelto la parte del escalado de los esclavos pero tenéis un solo máster os habéis planteado si tendría que haber más de uno si eso escala o si 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 una de las carencias y es una carencia muy gorda de Jenkins es que no no ofrece ninguna solución para tener alta disponibilidad entonces en el caso de un reinicio pues es delicado al final te tienes que deseablemente salir de la ventana productiva la ventana productiva es todo el día da igual a qué hora reinicies es un cristo y eso teniendo un clúster activo o pasivo pues por lo menos se aliviaría pero Jenkins no ofrece ninguna solución se podría poner un HAProxy con R-Sync sincronizar el workspace podría haber trabajo pero pero hay que mirarlo muy mucho hay muchos elementos de configuración que a pesar de que tú los modifiques en disco solamente en el arranque de la instancia es donde se ven y se procesan no me refería tanto por la parte que dices tú del tema de que sea un clúster y que no tengas indisponibilidad sino que incluso digamos que el máster de Jenkins si sigues añadiendo más y más job más y más job pues tiene más y más proyectos llega un momento que el propio máster no funciona bien quiero decir que puede ser que como dices tú los pipelines se ejecutan en el propio máster aunque sea un un ejecutor de tipo ligero no es un ejecutor como nosotros entonces mi pregunta es si vosotros habéis pensado algo para eso no tenéis ese problema o el tamaño de la cola en nuestro caso no ha llegado a subir a más de yo diría que 10 en momentos muy puntuales sí que es cierto que hay ejecutores ligeros que van a tener un consumo de recursos pero la idea es que si tienes un pipeline lo más sencillo posible donde el uso de Groovy sea mínimo el tiempo de ejecución en el máster sea prácticamente despreciable y delegas toda la carga gorda al proveedor de servicios en nuestro caso Docker en máquinas aparte nosotros hemos estado jugando moviendo agentes dentro de la misma máquina de Jenkins y fuera mientras estaban fuera el máster ha estado sin problemas con un LOAD de 2 teniendo 24 cores y no ha habido jobs encolados mientras haya recursos para poder dimensionar realmente el trabajo yo creo que ese no es realmente un problema gordo incluso el número de hilos el uso de de HIP es razonablemente plano como para no tener que preocuparse de recursos si el máster únicamente está dedicado a a trabajar como orquestador de los jobs otra de las cosas que que no he mencionado pero es más que evidente pues hace falta una máquina decente una máquina decente con unos discos decentes a ser posible SSD a ser posible en RAID y eso es lo que va a evitar que haya cuellos de botella que puedan desencadenar en situaciones caóticas ahora mismo que nosotros levantamos agentes en la misma máquina del máster hay algún poltergeist creo que hace dos o tres días el LOAD llegó a no sé si fueron 700 o 800 no sé por qué durante un minuto o dos minutos es algo muy raro y eso no sé debería ser algo atípico el resto está por debajo siempre de 24 a pesar de estar ejecutándose tareas en el máster a ver mi pregunta es ¿cómo gestionéis los contenedores para por ejemplo si en un mismo stage un comando necesita de varios contenedores que estén activos ¿cómo los lanzáis? en un comando en ese mismo stage que levanten los contenedores los levantáis en agentes separados ¿cómo lo hacéis? vas a pisar en el siguiente mitad para los test de integración y test de aceptación exacto ese es el problema no, no pero no es un problema no, no la respuesta que quiero es sobre eso claro sí, sí, sí pero por eso te digo que es que es que la idea del siguiente mitad lo que hacemos es en el mismo clúster de Docker Swarm con con una configuración te lo voy a ir enseñando con una configuración una variable de configuración en el mismo Jenkins file definimos cuáles son los servicios necesarios y esos servicios necesarios se traducen en contenedores que se arrancan en el clúster y que se almacena se almacena su hostname y dirección para ser utilizado posteriormente vale este es el Jenkins file de otro proyecto de un framework para ayudar a la definición de pruebas de aceptación y donde tenemos la misma estructura vale la implementación de la librería en esta copia local en lugar de tirar de máster estoy tirando de una rama que ya se ha mergeado tenemos un conjunto de opciones de configuración y esa lista IT services son los servicios necesarios para la ejecución de los test de integración en este caso necesitamos un Zookeeper Mongo Elasticsearch Cassandra Kafka y un Ubuntu es Ubuntu realmente lo que necesitamos es un demonio de SSH conocido y accesible antes de la ejecución de los test de integración lo que hacemos desde el wrapper no, miento desde el wrapper no en la ejecución del método doIT se pasea esta lista y se van arrancando de momento secuencialmente todos los servicios y esos servicios están representados por una imagen de Docker con unas opciones de configuración con un tiempo máximo de espera a que arranque y si te fijas hay algunos elementos que los enlazan entre sí en la línea 42 tenemos una variable de entorno Kafka Zookeeper con ETH que tiene un token que hace referencia y se resuelve en tiempo de ejecución al hostname del contenedor de Zookeeper que se ha arrancado en primera posición entonces durante la ejecución la tarea en este caso maven de los test de integración recibe como parámetro por el string y teparameters recibe cuál es la dirección o la URL de Kafka de cada uno de los servicios para poder interactuar con ellos esos servicios se arrancan al comienzo de los test y al final se eliminan en el caso de que se hagan ejecuciones en paralelo o ejecuciones a partir de un troceo del conjunto de casos de prueba lo que hacemos es levantar en entornos distintos concurrentemente lo que hace que podamos acabar con un uso denso del clúster de Docker pero bueno ahí el problema es meter más hierro y esta solución aplica en los test de integración y test de aceptación y otra cosa ¿en qué casos de su uso utilizarías un pipeline declarativo o un programático? Es como comentaba antes realmente esto es declarativo ya que no aparece ningún uso de ninguno de los steps del DSL de pipeline es bastante el plugin declarativo en un principio su origen fue el plugin de literate y es que esto es tal cual es que literal un desarrollador ¿qué es lo que va a hacer? compilar ejecutar en paralelo test unitario y integración luego empaquetar generar los javado esto para mí ya es declarativo no es el declarativo oficial pero bueno el otro me tendría que encontrar en la situación de tener que utilizarle ahora mismo lo mismo dentro de tres días tiro esto no yo me quedaría con este hola el plugin de EC2 ¿qué ventajas te da frente a la API de WS? y en tema de autenticación se puede ¿cómo funcionan las credenciales para que un usuario pueda usar ese plugin sin tener que tener credenciales sobre WS? bueno volviendo no volviendo bueno los tres plugins de proveedores de servicios de nube que es como están agrupados dentro de Jenkins que son el de Docker EC2 y OpenStack y UvSphere son cuatro tienen una configuración en el master donde tú introduces todos los elementos necesarios en el caso de OpenStack que es el template en el caso de Amazon es la AMI la región las credenciales y el uso desde el punto de vista de los pipelines se reduce a provisionar un nodo a partir de una etiqueta parte de las contribuciones que hemos hecho a esos plugins tienen que ver con poder realizar una invocación directa de alguno de los métodos que ofrezcan para poder provisionar un nodo una máquina independientemente de que luego se utilice como agente todo lo que está dentro del DSL node va a provisionar una máquina con esa etiqueta sea en el proveedor de cloud que sea con las credenciales que tenga con la configuración que se haya prefijado y se va a añadir como agente en algunos casos de uso que nosotros tenemos no necesitamos que sea como agente lo único que queremos es provisionar una máquina una máquina sobre la que obtendremos la IP para luego poder acceder y tratar con ella entonces las credenciales no se tienen que acceder desde el punto de vista del uso dentro de un Jenkins file sino que es a nivel de la administración global ¿y la declaración de esas credenciales se hace sobre el propio Jenkins? ¿no sobre las credenciales de la máquina? o sea digo para tener acceso a los servicios de AWS dentro de las credenciales de Jenkins en el caso de EC2 hay un tipo de credencial donde almacena la secret key y el token y que luego utiliza para haciendo uso de la API en el caso del plugin de EC2 no lo sé porque no he mirado el código pero vamos hace uso de la API de EC2 ¿qué aporta? nada es una manera de encapsular y que de una manera más o menos sencilla tengas acceso a esa funcionalidad realmente lo que aporta es simplificar y restringir si tú sabes que una instancia tiene que ser una M2 mini lo configuras en la opción en el master cualquiera que vaya a hacer uso de ese nodo no tiene que preocuparse por qué meter Siguiendo con esto el plugin de vSphere ya se emergió hace tiempo la funcionalidad para poder provisionar restaurar un snapshot destruirlo y operar sobre sobre la máquina que tiene el clúster de SX está previsto empezar con el mismo trabajo para S2 el de OpenStack está cerca espero de emergear y el de Docker hay funcionalidad oficial digamos ya viene dada de serie A mí me gustaría saber al principio nos has enseñado un entorno sin el plugin me gustaría saber el proceso de comenzar a usar el plugin de pipeline la instalación cómo fue y las lecciones aprendidas que nos puedes dar pues es duro porque hay que tirar hay que tirar todo de hecho nos ha pasado varias veces procesos de migración donde tienes que volver a empezar desde un principio las grandes pegas que hubo al principio es que todos los plugins de pipeline estaban estaban en un desarrollo muy activo y tenían muchas carencias poco a poco han ido puliendo muchos flecos está bastante fino pero sobre los posibles defectos que añadan esos plugins tienes que añadir los tuyos propios del desarrollo de la librería entonces hay que andar con pierde plomo lecciones aprendidas sería deseable un entorno previo claro tener un entorno previo implica tener que gestionar dos instancias en nuestro caso es desarrollo gestión administración del clúster problemas añadidos casos de uso que te requieren que resuelvas es complicado y lo más complicado mantener la retrocompatibilidad pensar que cualquier cambio que tienes que introducir no afecta a un único proyecto sino que afecta a muchos yo he estado recibiendo todos los correos de todos los jobs que fallaban para ver todos los logs y determinar si la culpa era mía o es de alguien que ha intentado sacar una release sin poner la versión por ejemplo sigue pasando a día de hoy no hay una solución fácil es empezar despacito a ser posible con un conjunto de repositorios pequeños y sobre todo con mucho apoyo por parte de los desarrolladores que vean que es algo que 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 le suma y no le resta hace tres años algún compañero en Estratio yo le he visto compilar una dependencia de su proyecto de desarrollo en lugar de hacer uso de un artefacto que te puede venir dado y no solamente compilar es que este test no me funciona que tengo aquí una excepción rara entonces bueno es cuestión de que vean que les facilita gracias gracias